Y voy a arrancar con un desfile, así es, un desfile que se llevó en la ciudad de Guadalajara encabezado por Jera MX, él con un super carro y además abrió su corazón para video rola. Un desfile de Mustang fue lo que encabezó Jera MX este fin de semana, paralizando las calles de la Perla Tapatía para presumir su Mustang 65. Pues estoy contento porque la gente iba con los Mustangs, las motos, todos me iban diciendo hey, esta canción es buena, esta canción me encanta, esta canción y pues nada, estoy contento, salió Feria en el Sobre, el disco está sonando en la calle, mis amigos están conmigo, la familia está feliz, no podría pedir más en estos momentos. Llegar hasta este bonito momento en su carrera y poder tener Feria en el Sobre como el título de su más reciente sencillo, Al Lado de Peso Pluma y Herencia de Patrones, Gerardo Daniel Torres Montante, no reveló que fue lo que tuvo que sacrificar en su vida. Y todo lo que tuve que sacrificar fue tiempo, dejar de ver a la familia, a veces llegar arriba se vuelve solitario el camino y pues sí, tal vez, no sé, el corazón llegó un poco solitario, los amigos te respaldan, los que son de corazón, se conoce a los amigos en el momento en el que quiebras y cuando peor nos fue, fue cuando vi quien estaba conmigo, ahora nos está yendo muy bien y seguimos los mismos, entonces creo que eso es lo que se sacrifica un poquito, como el estar rodeado de puros buenos momentos, te tienes que poner a trabajar más duro, te tienes que poner a esforzarte el doble y nunca acomodarte, nunca sentir que ya estás posicionado, seguir sacando música, seguir innovando, seguir revolucionando lo tuyo y aquí es donde estamos, M6-5, no existe un buen guerrero sin grandes cicatrices, así que igual, tuve que guerrear, tuve que jugármela, tuve que apostarme a mí siempre y el resultado fue muy bueno, el resultado hoy en día es genial, ver los conciertos llenos, la gente nos reconoce, nos da el respeto y eso es lo más importante para mí. Poco a poco Jerem X ha obtenido el cariño por parte del público, quien lo ha posicionado como uno de los grandes raperos del país, el intérprete de Feria en el Sobre nos abrió su corazón y nos permitió conocer más a fondo su historia de vida. Mi historia es muy larga, pero creo que lo más difícil sería como hacerme el hombre de la casa desde muy chico, no estuvo papá, salir a trabajar desde muy chico, trabajé de todo lo que pueda hacerse en el centro de San Luis Potosí, en Monterrey trabajé en la obra, después trabajé vendiendo tenis, siempre hice música, nunca solté mi música, pero siempre tuve que trabajar de todo lo que estuviera al alcance para no abandonar mi sueño, entonces me definiría como alguien aferrado y muy constante en lo que ama. Viviendo un momento pleno, más aferrado que nunca y enamorado de su carrera, así se encuentra Jeremie X, presumiendo su nuevo álbum Mustang 65, mismo que le ha permitido tener paz, estabilidad y Feria en el Sobre. Desde Guadalajara, Jalisco, para videorola Mayra Alcalá. Mucha gente asistió a este desfile, muchas gracias a Jera por abrir su corazón, sus letras lo hablan por él y este nuevo álbum promete muchísimo. ¡Felicidades!